En el otro caso, pues sí hablé con el muchacho, creo que no era una situación nueva, yo había advertido esas cosas en Heredia y cuando él firmó con la institución, yo se lo advertí, entonces creo que no voy a permitir, yo no voy a permitir una cosa que se habló claro, que está clara y si se lo permite a él, tengo que permitírselo a todo el mundo, entonces creo que no es correcto, falta respeto a un compañero que va a entrar por él, falta respeto a las decisiones de nosotros como cuerpo técnico, entonces veremos, ya es un tema que yo a lo interno lo voy a manejar.